Vamos a empezar con el proceso de fallo de la Institución Pública Nacional de Noguelo 1.009.1984.196.2019, relativo a la obra de conservación crédita en la arquitectura de la operación del PIB, de padeñal con fábrica y fiscalía de la fábrica, con una meta de 2.2 kilómetros per cubano, en el 3.281.900 al 1.41.7, en tráfego de montes en el estado de Estados Unidos y en la carretera de San Francisco de Cárceres, en el estado de la obra de conservación. Bien, de acuerdo a nuestra orden del día, iniciamos el acto haciendo las 13 horas, posteriormente tendremos la presentación de los servidores públicos que presiden la licitación. Continuaremos con la lectura del acta de fallo por parte de los tribunales jurídicos. Inmediatamente, después que le agradezco la fila, procedemos la fila de entrega del acta de fallo a nuestros solicitantes y al final tendremos la presentación de los servidores públicos. Bien, vamos a hacer la presentación de los servidores públicos que presiden la licitación, por lo cual, le pido a mis compañeros que salen presentando, por favor. Buenas tardes, Antonio Lleva Ramírez, por parte de la Universidad de San Francisco de Cárceres. Alicia González, por parte de la Universidad de San Francisco de Cárceres. Servidor, José González García García, en el Departamento de Contratos de Intimaciones, Bienvenido y Buenas tardes. Voy a proceder con la lectura del fallo correspondiente a la presidencia de licitación. Fallo de Santa Pública debe contener con establecido en el artículo 39 del 9 de 10 de la Ley de Horas Públicas y Servicios relacionados con las mismas, correspondiente a la Administración Pública Nacional número LO 0009194-C436-2019. Pr ay, activo en la Geraglo de Conservación Radical mediante el trabajo de recuperación de limpios y pavimentos IFÁCTICOS en crescretas Èmco con una vieta de 2.2 kilómetros, cuerpo A, de la que el kilómetro 38-900, el kilómetro cuartelino vacío, el tramo de Montelín, del estado de Colorado y Chepas, de la carretera Villamosa Francisco y Cárcena, en el estado de La Rosa. La que notante llevó a cabo de una relación de maneras y con perspectiva, perspectiva de instrumentos, con el ejercicio de legales técnicos y económicos, así como la evolución de producciones con mecanismos de puntos y porcentajes, para determinar la sentencia de las funciones presentadas por los estudiantes, en los términos de los revistos en los artículos 38 de la Ley de las Públicas y Servicios de Nuevas Públicas, 73 de la Acción Segunda, 66, 67 y 68 de septiembre del capítulo segundo del acuerdo con el diseño de niveles de fundimientos en la fe de instituciones, arrendamientos y servicios de obras públicas en servicios de Nuevas Públicas, por la Secretaría de la Acción Pública, publicado en la Dirección de la Federación, el 9 de septiembre del 2010, y conforme el dispuesto en la base cuarta de la Administración de Contrato de la Administración Pública Nacional Número LO-009-1984-116-2019. Por consiguiente, a continuación se escriben los resultados de procesos de evaluación de proposiciones. Primero, la relación distante en que las funciones se desecharon, se determinó como hacer la causa de desechamiento, como se produjo la entrevista en el artículo 69 de la Ley de las Públicas y Servicios de Nuevas Públicas, y la base de ese aporte en su sobra, causar el general desechamiento y rey, causar el desechamiento técnicas económicas de la Administración Pública Nacional Número LO-009-1984-116-1919. Primero, desechar las proposiciones de la Administración Pública con la expectación de la causa también. No resistente desechado, razón y fundamento con que se desecha su proposición. Únicamente voy a lecturar los números de las representaciones desechadas. Se deshecha la propuesta de la persona verde, SACB La propuesta conjunta de Forza, Oracitín, SACB Y de Fuentes, Corporación Mexicana, Frigal, SACB También se deshecha la propuesta de la persona etnología ápica, SACB Se deshecha la propuesta conjunta de condiciones de hogar, SACB Y que sea acuario, SACB Se deshecha la propuesta de estabilidad de salud, luego SACB Y se deshecha la propuesta de la persona de la persona verde, SACB Bien, solicitante que su propuesta técnica no se ponga la apuntación a puntos porcentuales A la mínima, en la izquierda de 37.5 de 50 puntos y después son deshechadas Son los siguientes El grupo SACB se deshecha por el órgano de los 37 puntos, únicamente el cubo de 27.75 puntos Ahora, al final, SACB y SACB, únicamente el corto de 34 puntos Segundo, relación al solicitante de la propuesta conjunta de los subentes La propuesta conjunta de los subentes que se va a aceptar con el único municipio, legales, técnicos, económicos Y habrá alcanzado su propuesta técnica, igual que la acumulación a puntos porcentuales En la mínima, en la izquierda de 37.5 de 50 puntos Son los siguientes Nombre de los subentes en cortes unidos Únicamente el número de subentes Consum, actores, transportistas, SACB Y servicios, y sin ministros, algo, SACB Cuadro de acumulación por rubro, complemento de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos porcentaje Forma GMP-01, mantiene base de punto, forma 0-1 Y nos participa en la base cuarta de la Administración Pública Nacional Número TLO Número 009184-116-117 Incitantes, acumulación Constructores, transportistas, SACB con 92 puntos Servicios y sin ministros, algo, SACB Con 89.55 puntos En tercero Nombre de los subentes, el número de subentes La propusión que se identificaba con los subentes Porcentuales a la totalidad de los movimientos y los habitados Y a su hora no hay que tener disponibles en cuanto a precio Calidad, crecimiento, calidad y demás Comunidades continentes Por haber obtenido la imputación Como lo previsto en el Instituto de Administración Segunda El reglamento de la ley de la aplicación de servicios Y el criterio de evaluación Comunidad en presión en la base cuarta Comunidad en presión en el contrato En la Administración Pública Nacional Número E-716-119 Fue la presentada como empresa Constructores, transportistas, SACB Con un monto de 15.874.1194 Que están representados IVA incluidos Cuarto Hecho lugar en la participación de garantías En la certificación de garantías A las empleadas de SACB El 3 de mayo A las tres reacciones En el contrato Para la empresa Constructores, transportistas, SACB Y por eso Con un monto de 15.874 La presentación de las tres horas El día 4 de febrero de 2020 En la sección En el Departamento de Contratos y Administraciones Ubicada en la Universidad de Inglaterra En el primer lugar 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 en el siglo de contratos mencionados en la Administración Correspondiente y en el Modelo de Contrato. Aplegamos a la previsión de la cuestión primera y segunda, en el artículo 40 de la materia de ley, así como presentar el documento de este video por el SAT, en el periodo de opinión positiva sobre el cumplimiento de sus elecciones fiscales, conforme a lo señalado respecto a la administración así como determinar el documento de este video por el IMSS, en el periodo de opinión positiva sobre el cumplimiento de su negocio y suidad social, y en el siglo XXI, Día 57 de febrero de febrero, los cuales tendrán una duración de 75 días naturales. Y con nombre de cargos de salud y comunicados en el comité de mayo, somos siempre presentes. Bien, hasta ahí, con la lectura de mayo, si no hay alguna duda o comentario, vamos a proceder con la lectura del ámbito de mayo. ¿Dudas o comentarios que se tengan? No. Bien, vamos a proceder. ¿Cómo se hace? En la ciudad de Guillermo, Santa Basta, siendo las 13 horas del día 28 de enero del 2020, de acuerdo con la cita notificada, a los interesados en el edificio número 221, de fecha 24 de enero, y para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la sala de socios múltiples del Centro SST, ubicada en privada, caminero número 17, colonia primero de mayo de esta ciudad, las personas físicas, morales y servidores públicos, estudios, nombres, cargos, representaciones, y firmas figuras nacionales de la ASA. Preside el acto del ingeniero, Gilberto Carlos Conchimedos, director general, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Educación y Transportes, con un conocimiento de la autoridad y de la función de los mejores. En este año, se hace contar que el único interés con la lectura del fallo correspondiente, a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al licitado de la presente arte y el fallo, a los visitantes que asistieron a este arte y que usan de recibo con su firma, a los demás asistentes, se hace entrega, solo copia la misma. Conforme a lo anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación L.O.009.984, es de 16.2019, la empresa Constructores Transportistas, este adjudicatario con un monto total de su composición de 15.874.164 computadores, incluyendo el IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de 75 días brutales, los cuales se indigen en el 17 de febrero de 2020. La presente arte asulta sus efectos de notificación en forma para la mesa Constructores Transportistas, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el INSS, en el que evita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado respecto a la convocatoria de la licitación, asimismo deberá presentar documento vigente expedido por el INSS, en el que evita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, así como a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 4 de febrero de 2020, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro S. de Tabasco, ubicada en lugar del 1º número 17, Colonia 1º de Mayo de esta ciudad, en donde además deberá de entregar las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 15 días naturales, mientras a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero y variadamente antes de la firma del contrato. Conforme a lo dispuesto en la base decimacuarta de la convocatoria de la licitación pública nacional número L.O.009.984.116.2019, se comunica a los participantes que las conclusiones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los visitantes que los soliciten, una vez descubridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y agencia de que surgen sus efectos legales correspondientes, a continuación pierdan el presente documento las personas que intervinieron en este acto de dedicación, se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General de Normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Fue una duda o comentario que se tenga? ¿Lacta de fallo? No, no. Vamos a presentar el último de la mesa. Gracias. 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 Gracias.